¡Hey! ¡Hello, hello! Edison Betancourt nuevamente, profesor del sabor, en una nueva sesión de batuta virtual. Hoy continuaremos con la lectoescritura o con el lenguaje musical en una segunda parte, para que tengamos esa lectoescritura o esa forma de escribir las figuras rítmicas. Prepárate con hoja para darle continuidad a este proceso. ¡Sin más preámbulos, ¡vamos allá! Ahora vamos a hacer las figuras rítmicas en una hoja de papel con lápiz o tomar un cuaderno y vas a hacer la forma de cada figura. La primera figura es muy sencilla, se llama redonda. ¿Cómo la puedes practicar? Simplemente está representada la redonda con un círculo. Voy a hacer acá más grande. Simplemente está representado por un círculo. Puedes hacer varios para que practiques cómo escribirla. La siguiente figura será la blanca, que a diferencia de la redonda, está acompañada de una línea a su lado derecho. Entonces hago la circunferencia o el círculo y a su lado derecho hago una línea, que esa línea se llama plica. Entonces podríamos decir que a esta redonda les podemos poner su plica para que se conviertan en blancas. La siguiente figura es la negra. La negra simplemente la rellenamos. Está representada también por un círculo, pero en este caso lo vamos a rellenar y a su lado derecho también tiene la línea, o sea, la aplica. Todas estas blancas las podemos convertir en negras. Practicalo en el cuaderno y hazte también una planita de todas las figuras y le colocas en el encabezado el nombre al que hace referencia, es decir, una planita de redonda, una planita de blanca, una planita de negra. Y para finalizar tenemos una figura que se llama la corchea. La corchea se diferencia de la redonda, de la blanca y de la negra porque tiene la circunferencia, también está rellenita, tiene la plica del lado derecho, pero a esta plica le podríamos decir que tiene como una capita o un cabello largo a su lado. Es como hacer esto. Muy sencillo. Circunferencia, lo rellenamos, la plica, el cabello largo de la figura. Circunferencia, lo rellenamos, plica del lado derecho y el cabello largo. Es muy sencillo. Así que tenemos la redonda, la blanca, la negra y la corchea. Estas figuras hacen parte de la comprensión del lenguaje musical para que podamos ver luego las partituras y comprender cómo sería interpretar las melodías y su duración rítmica al interpretarlos en una flauta o en una placa o también al cantarlas. Espero que hayas comprendido el lenguaje musical que hemos trabajado el día de hoy. Es muy importante que hagas esa mano escrito o que practiquen muy bien cómo dibujarlas para que las puedas comprender. Te estaremos compartiendo una partitura para que puedas identificar las diferentes figuras. Así que no lo olvides y nos vemos en una próxima sesión.